¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Luz Black, de Vida Sana con Ana. Hoy día voy a preparar un pan artesanal. Lo vamos a hacer con las manos. No tenemos que usar la batidora ni nada. Esta receta es rápida. Lo voy a hacer de una forma directa, no dejándolo reposar y los ingredientes son muy económicos. Y también quiero decirte gracias por mirar mis vídeos y no te olvides de visitar mi página web que es www.vidasanaconana.com y no te olvides de suscribirte y me das un like. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Voy a usar tres tazas de harina blanca y media taza adicional para espolvorear. Dos cucharadas de aceite, dos cucharadas de azúcar, dos cucharaditas de levadura seca y también necesitamos una cucharada de sal y una taza y cuarto de agua tibia. Esos serían los ingredientes. Lo primero que voy a hacer es poner la levadura con el azúcar y mezclarlo bien y lo voy a dejar reposar por unos cinco minutos hasta que la levadura se levante. La levadura está lista, lo que voy a hacer es poner esto en la harina y también vamos a poner el aceite y la sal, por supuesto. Y con una cuchara de palo lo vamos a mezclar bien antes de ponerlo en la mesa para empezar a amasar. Lo mezclamos bien. Cuando ya todo está húmedo, lo que voy a hacer es ponerlo en la mesa y esto lo vamos a amasar por más o menos 15 minutos, de 12 a 15 minutos, hasta que la masa esté elástica. Si tú ves que tu masa está un poquito seca, lo vas echando por cucharaditas, un poquito de agua por cucharaditas hasta que lo veas que tu masa está elástica. Lo único que hay que hacer es amasar y amasar y amasar hasta que la masa esté en su punto, de 12 a 15 minutos. Ya llevo como 12 minutos amasando esta masa. Mire, le he agregado una cucharadita de agua porque está un poquito seca y mire, ahora tú tienes, lo que tienes que hacer es estirar la masa. Si esa masa no se rompe es porque ya tu pan está listo. Ahora lo que voy a hacer es formar, formar el pan. Lo voy a hacer una forma redonda. Tú lo puedes hacer como a ti te parece y lo voy a poner en una lata forrada con papel para que el pan no se me pegue y también vamos a necesitar un poco de aceite para poner encima para que no se... pero primero lo voy a cortar para que tenga algo, una forma diferente. Y un poquito de aceite en las manos y lo ponemos y lo vamos a cubrir con un plástico y dejarlo reposar hasta que doble su tamaño. Ok, nuestro pan ha reposado 40 minutos y lo que vamos a hacer ahora es llevarlo al horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Y vamos a usar 4 pedacitos de hielo para tener el vapor en el horno y lo vamos a destapar con mucho cuidado. Por eso que usamos el aceite para que no se nos pegue. Ok, vale el horno y esto se va a hornear por 20 minutos. Ok, en 20 minutos les enseño como nos quedó nuestro pan. El pan está listo. Miren qué hermoso quedó. 20 minutos en total. Todo el proceso ha tomado una hora. Bueno, eso sería todo. Quiero decirte gracias nuevamente y la próxima semana voy a poner otra receta, pero de un pan con miel de abeja. Gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.